La Consejería de Política Territorial aportará la mitad del coste de la redacción del nuevo plan general de ordenación municipal de Urense, en un total de 522.000 euros. El alcalde de la ciudad, Francisco Rodríguez, destacó que la colaboración con el Departamento Autonómico permitirá reducir los tiempos de trámite del nuevo documento y al mismo tiempo agilizar las modificaciones puntuales del actual. Esta estreita colaboración, pues de logo, nos permite asegurarnos, primero, pues que a redacción do nuevo planamento resulte que sexa un planamento políticamente sensato, socialmente xusto, técnicamente solvente e viable dentro do punto de vista económico-financiero. E por outra, nos garantiza tamén que, en tanto non se redace o novo peixón, quede garantido o desenvolvemento urbano ordenado desta ciudad a efectos de que non sufra ningún parón de consecuencias negativas para interesarlas. La consellera repasó algunas de las actuaciones de su departamento en Urense, como la autovía Dozón-Urense, que se abrirá al tráfico a principios de 2009, previsiblemente en la última semana de enero, o la autovía entre Urense y Ceranova, que con una inversión de 121 millones de euros, estará tamén adjudicada a principios del próximo año. Quero, desde aquí, valorar positivamente o esforzo que o consellero de Urense está tomando para liderar un proceso de elaboración do seu plan xeral que é absolutamente imprescindible para o desenvolvemento futuro desta cidade, deste concello. E, ademais, é un plan xeral donde o consello de Urense quere facer as cousas ben, e, polo tanto, dotalo de toda a legalidade xurídica que permita que os disgustos, os insabores, as malas novas que este concello viviu nos últimos meses, non se repite. E, polo tanto, traballando pola legalidade xurídica dese documento.